El titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, minimizó los hechos delictivos que se han suscitado en los últimos días en San Luis Potosí, al referir que todo es resultado de la disputa entre los grupos delictivos que buscan mantener el control del territorio, descartando que a la entidad estén llegando nuevos grupos. Así mismo, un funcionario informó que ya fue identificado el cuerpo de la cabeza que fue dejado en una hielera afuera de un centro nocturno y que por este hecho se abre una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Señaló que esta acción es una estrategia que utilizan los grupos delictivos para marcar territorio, descartando que se estén burlando del trabajo que las autoridades realizan en el combate a la delincuencia. Son estrategias de los carteles que dejan ahí con mensajes inclusive, mensaje a otro tipo de los carteles que están trabajando en esa manera muy lamentable, con pérdida de jóvenes. Finalmente, descartó que con estos acontecimientos las autoridades estén fallando en sus estrategias para recuperar la seguridad en San Luis Potosí, por lo que informó que el trabajo está dando los resultados. Edición Adrián León, Miguel Angelucio.